Hola, hola, ¿cómo están? Gusto enorme saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes Padel. Estamos en la pantalla de Somos Rosario como cada viernes hasta las 9 de la noche con todo lo que ha dejado una nueva semana, un nuevo fin de semana de competencias con finales de la Asociación Santa Fecina de Padel. Ya se está disputando el Serie 2, segundo torneo de este año 2017. Hoy vamos a tener cinco definiciones para mostrarte que se disputaron en el complejo El Pasillo. Vamos a tener el World Padel Tour, consejos, concursos, como siempre, los desafíos. Bueno, todo esto hasta las 9 de la noche, por eso no perdemos el tiempo. presentamos una nueva edición de Rosario Deportes Padel, un programa hecho por Gente de Padel. Momento de empezar a compartir las finales que se disputaron el último día domingo. En un ratito llega el profesor Cristian Aquino con los desafíos, tanto el desafío Buono como el desafío Punto Verde. Aquí tengo los vouchers, vouchers de Punto Verde. A ver, aquí los tengo, voucher de Buono, los mostramos. Aquí están los de Punto Verde y aquí tengo el voucher de Buono. A ver si se ganan, a ver si aciertan, si cumplen con los desafíos de este año 2017 de Rosario Deportes Padel. Ahora nos metemos en finales. Se definieron dos categorías de veteranos. Aquí compartimos lo que ocurrió en el complejo El Pasillo, el trabajo de Pipa Barragán, de Alejandro Diegues. El último día domingo, aquí compartimos a los campeones. Una alegría bárbara, la remamos bastante. El rival muy bueno. Llegamos a un tiebreak decisivo y bueno, tuvimos suerte nosotros, pero muy contentos. Es nuestro segundo torneo como pareja y recién arrancamos en esto. Lo principal fue tratar de mantener la calma, la cabeza fría y la técnica como para llegar acá. La verdad que muy contentos. Una sorpresa, se diría. Estamos en nuestro rubro, lo anotamos y bueno, nos fue bien y estamos contentos porque somos novatos. Es real. Los chicos, esto, muy buen nivel tienen. Muy buen nivel, hay que felicitarlos porque fuéramos bien y bueno, hicimos lo que podíamos. Pero bien, con el compañero acá, a full, a full. Estuvimos ahí en el tercero dos veces arriba, 5-4 y 6-5 para con el saque nuestro y lo quebraron. Y bueno, el Tavire fue ahí peleado, así que bueno, fue para ellos. Tienen, juegan muy bien, tienen mucha técnica. Esta es la primera vez que jugamos. Se ve que nosotros ya hace rato venimos jugando en séptima, pero son nuevos y tienen muy buena técnica. La verdad fue un partido duro, pero mi compañero, un montón, sigo un montón. Así que seguiremos jugando hasta que nos paremos. La verdad que sí, contentos. Y el segundo a tener un juego con él y llegamos a la final y lo ganamos. Y muy bien, agradecerle a él que juega conmigo porque es el que hace todo lo difícil. Sí, bien, bien. La verdad que jugamos bien hasta acá y hoy no jugamos mal, pero los chicos jugaron muy bien. Yo creo que están en su mejor momento y bueno, no se nos dio. Pero no es fácil llegar a una final, así que contento igual. Llegamos a la final y después a la final es un partido aparte. Se gana, se pierde. Pero no, no nos faltó nada. Jugamos bien. Más finales, más campeones de este Serie 2 2017 de los hombres a las mujeres. Aquí dos categorías de ladies que se disputaron el último día domingo. Compartimos a las ganadoras. Y nos tranquilizamos las dos y salimos adelante, bien. Jugamos muy parejitos. Lindo, lindo las dos. Sí, sí, esto es así. Se gana con la cabeza, más que todo. Y acompañándonos. Muy buenas compañeras. Y una bronca terrible, un calambre terrible. Pero bueno, las chicas también jugaban muy bien, fue durísimo. Y bueno, se nota el físico, nos va a senosar. Pero bueno, habrá revancha. Sí, muy positivo. Y bueno, agradecerle a mi compa porque sé que ella quería seguir. Pero bueno, hasta acá llegamos y con orgullo. Y la pareja también. Felicitaciones porque muy buena, muy buena pareja. No sé si se festeja o no, veníamos bien. Y justo ahí era una final para cualquiera, igual. Digamos en el tercero estaba espectacular. Pero bueno, justo se cayó la chica, así que no es mucho para festejar. Así que bueno, bien igual nosotras. Jugamos muy bien, pero bueno, se terminó mal. La verdad que era una linda final. Una pareja excelente, buenas personas. Y estaba lindo, un tercero, un 7-6-7-6. Y terminarlo así, o sea, es una lástima porque como dice mi compañera, no se festeja. Teníamos ganas de festejar porque es la primera final del año que llegamos. Y terminarla así es una lástima porque es un deporte, más allá de todo. Y la salud primero, así que una lástima. Complejo Rosario Paddle, tres canchas cubiertas, clases de paddle, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños. Arescon 149 bis, reservas 462-9655. Avipar Sociedad Anónima, servicios y sistemas de seguridad. Casa Central en Rosario, el teléfono 438-8299. Sucursales en Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Avipar, excelencia en seguridad. Restaurante Internacional Las Tinajas. Más de 200 platos y los mejores postres artesanales. Avenida Pellegrini, 1455. Consultas al teléfono 485-5517. Complejo Poirredón, cuatro canchas cubiertas, una totalmente de vidrio, vestuarios calefaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Poirredón, Virasoro y Poirredón, 432-2012. Legumbres y Cereales Lavadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales Lavadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Roscal SRL, fábrica argentina de tornillos autoperforante, máxima calidad. Roscal SRL, pasión por lo que hacemos. Estamos en el Parque Industrial de Alvear, ruta 21 kilómetro 286. Segundo bloque de Rosario Deportes Padel, ya está con nosotros el profesor Cristian Aquino. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fernando. Buenas noches. Bueno, antes de meternos en el World Padel Tour y en lo que ocurrió en la final de la Coruña, ¿me acompañás a compartir la crónica de Alejandro Díguez de la última final que nos ha quedado este fin de semana de definiciones en el circuito de la Asociación Santa Fecina de Padel? Buenísimo. Aquí compartimos la crónica de Alejandro Díguez, nuestro compañero. Última final que se disputó el último día de domingo en el Complejo El Pasillo. Continúa llevándose a cabo la primera etapa en la Asociación Santa Fecina de Padel y en el Complejo El Pasillo, actividad, con cinco finales. En una de ellas, en la de Veterano Segunda, Rodríguez y Pesante derrotaron a Barraza y Bigonier por 6-4 y 6-3. En un primer set que arrancó muy favorable para la pareja número uno, con un revés demostrando regularidad y con un drive que aportaba solvencia en el palo junto a sus habituales recursos ofensivos. Así fue que el score saltó a 3-2 con el saque de Rodríguez y en continuado se mantuvo esa tónica hasta el final al sentenciar las acciones con un justificado 6-4. En la segunda manga, la balanza se continuó inclinando para los máximos cabeza de serie y de entrada le quebraron el saque a Bigonier. De ahí en adelante continuaron dando argumentos sólidos tanto ofensiva como defensivamente con un drive que manejaba los tiempos y un revés que tuvo una noche intratable hasta seguir construyendo esta victoria y concluirlo con un 6-4-6-3 definitivo. Y muy conforme, no pudo ni poder responderte porque estoy muy ahogado. Corrimos mucho en el partido anterior, venimos el otro día también a correr todos los partidos así, de igual, de igual con las parejas porque son todos muy parejos todas las parejas que están en esta categoría. y me quedé sin aire al último game y no podía respirar mal, le dije a mi compañero y la verdad que jugó impecable, pero no pudo ni respirar. Jugamos un muy buen partido con mi compañero, estábamos muy cansados, un partido muy duro, pero bueno, pusimos la chapa, lo que teníamos que poner para ganar el partido y por suerte nos quedamos con el torneo que es lo que uno sueña cuando arranca el primer partido de zona. Yo también estaba medio cansado, ellos jugaron muy bien, sobre todo Leandro, y bueno, no se pudo dar. Hacía un año que no jugaba con Vigoñer y bueno, después de un año, un año y medio, llegar a una final estuvo más que bien, digo. Y allí pasaban las notas y el trabajo de nuestros compañeros y rápidamente, Cristian, nos metemos en el golpe del turno, en lo que ocurrió en el torneo de La Coruña. ¿Volvió todo a la normalidad? La verdad que sí, bueno, los número uno nuevamente vuelven a agarrar el podio, esta vez ganando en dos sets, mostrando, la verdad, un protagonismo que no venía mostrando en las dos primeras etapas. Estamos hablando de, bueno, en las etapas que se disputó en La Coruña y estamos hablando del mejor padel del planeta. Obviamente hubo unos cambios importantes, como número uno, tenían que ver qué podían hacer para cambiar estas dos derrotas al principio de año y bueno, el acierto fue muy grande porque se apoyaron sobre un gran entrenador, un gran exjugador, un ex número uno, que es como Horacio Álvarez Clementi, que agarró la manija de esta dupla, lo está coachando, lo está entrenando y se notó la presencia de Horacio dentro de la cancha. Ahora cuando veamos las imágenes vamos a ver un primer set muy parejo, donde los dos empezaron a quebrar, pero en el cinco iguales, como venían en estas últimas finales, hubo un quiebre de Paquito, la historia se empezó a escribir a partir de ahí con el 7-5, los número uno, pero bueno, el segundo set ya descarrilaron un poquito los número dos, empezaron a tener errores no forzados, viendo lo parejo que estaban tanto Lima como Vela y empezaron a ver pelotas que en las últimas dos finales no habían errado y se llevaron el primer triunfo del año por 7-5 y 6-2, con una tranquilidad de decir acá estamos y que los número dos estén atentos porque los número uno quieren seguir estando en el podio. Cristian, lo que sí quedó demostrado que es hegemonía de estas dos parejas, de los tres torneos, la misma final en los tres, dos victorias para los número dos y bueno, la vuelta al título de Vela y Lima. Está muy bien lo que decís, pero hay que destacar la ausencia de Mieres con Lamperti que venían peleando casi todas las semifinales y dándole batalla a la número uno y Juan Martín Díaz también que está con una lesión muy importante, todavía no se metió en el circuito, que es siempre el rival a vencer en semifinales. Entonces tenemos que ver cuando lleguen estas dos parejas a ver cómo reaccionan la uno y la dos. ¿Te quedás un ratito más? Por supuesto. Se vienen los desafíos y más cosas de Golpa del Tour. Bárbaro. Estamos hasta las 9 de la noche en la pantalla de Somos Rosario, hacemos una pausa, la última, y ya compartimos mucho más pádel aquí en Rosario Deportes Pádel. Obsesión Club de Pádel, cuatro canchas cubiertas, restobar, estacionamiento, clases grupales e individuales, venta de paletas e indumentaria. Obsesión Club de Pádel, Maipú 1830. Restaurante Club Banco Nación, viernes y sábados, cena show, despedidas, cumpleaños, bautismos, casamientos, kinder con maestras jardineras. Lo avalan 40 años de gastronomía, atendido por Andrés y Federico. Restaurante Club Banco Nación, rondó 29.32, reserva ya, 454-78-88, 455-21-80. Mercado de Carnes Campo Grande, en sus dos sucursales, Pellegrini 44-44 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio en los teléfonos 470-7039 o 424-8955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo de Pádel, El Pasillo. Tres canchas totalmente remodeladas. Fútbol 5, salón para eventos, estacionamiento propio. Provincias Unidas, 348. Reservas al 457-2985. Grupo Carey, Sociedad de Bolsa. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Sabemos cómo ayudarlo a conseguir su objetivo. Para más información, consúltenos al teléfono 0341-425-2200 o a nuestra web www.grupocarey.com.ar Frigoríficos San Agustín, Sociedad Anónima. Distribuidor de fiambras, bondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Utopía, tres canchas totalmente cubiertas. Peñas de damas y caballeros en todas las categorías. Servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía, Castro Barros 5550. Último bloque de Rosario Deportespa, el momento de desafíos. Un momento que ya lo vienen esperando los televidentes. Ya hay mucha repercusión. ¿Cuánta repercusión tuvo, Lioco? Lo hicimos famoso, Lioco, apagando la vela. Pero se viene complicado esta sacada de puerta de contra. Obviamente no. Cualquier jugador puede parar una vela de salida de pared. Precisión. Obviamente que se comentó muchísimo lo que hizo este jugador. Y se va a seguir comentando lo que viene. Porque también no es para nada fácil. El desafío bueno. Empezamos con el desafío bueno. Lo tenemos hoy al jugador Julián Ferrer. Es nuestro invitado. Lo habrá podido hacer. Contanos un poquito qué tiene que hacer. Bueno, Julián Ferrer, obviamente, es un menor de la asociación de tafesina de pádel. Que nació en una escuela de la asociación. Tiene que primero pasar. La primera etapa es hacer unos jueguitos. Con la paleta. Para arriba, para abajo. Y volver a agarrarla. Fácil. El segundo ya más complicado. Tiene que ir a una de las etapas a agarrar la paleta. Viene una pelota alta y la tiene que sacar de la cancha sin tocar la red. Y obviamente la tercera, lo que mostró Hernán Borla la semana pasada, es de contra. Que la pelota pique y salga por cualquiera de las dos puertas. Vamos a ver hasta dónde llegó Julián Ferrer. Desafío molto bueno. En la pantalla de Somos Rosario jugamos con los jugadores de la asociación. Soy Julián Ferrer. Juego tercera categoría y acepto el desafío bueno. Primera etapa, los jugadores van a hacer malabarismo con la paleta y la pelota. Tienen que hacer tres juegos con el canto de la paleta. Darle un golpe hacia arriba y volver a hacer tres juegos más. Segunda etapa. Salen corriendo a buscar la paleta en la etapa bueno. Y ahí voy a pegar un smash en potencia donde los jugadores tienen que llegar y sacarla de la cancha. Tercer etapa y etapa final. Los jugadores tienen cinco oportunidades para sacar una pelota de contra pared por la puerta. Y allí estaba Julián. Bueno, no lo pudo hacer. Segundo participante que no puede lograr el objetivo en esta segunda etapa de este concurso. ¿Nos metemos en el punto verde? Buenísimo. Hoy tenemos una jugadora de muchísima experiencia. Con muchos años jugando torneos en la asociación Santa Fecina de Padel. Multicampeona. De hecho fue campeona en Brasil. La tuvimos aquí hace algunos programas. Claudia Ventura es la invitada para el desafío punto verde. Bueno, obviamente que podemos decir Claudia Ventura. Una jugadora que todo lo que compite gana o está muy cerca. Así que va a ser la jugadora a batir creo que en esta competencia. Obviamente cambiamos el sistema donde el jugador podía elegir la ubicación. De qué lado poder pegar la pelota y qué golpe. Entonces eso por ahí favorece porque vimos que se ponía muy nervioso en el momento de la competencia. Momento del desafío punto verde con Claudia Ventura en esta noche de Rosario Deportes Padel. Hola, soy Claudia Ventura, jugadora de Quinta Libre. Y elijo la volea de Drive y voy por el punto verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, allí pasaba Claudia. Hasta aquí la ganadora del voucher. Recordemos que si no llegan a los 15 puntos, el que suma más en esta segunda etapa es el ganador del voucher. Parece fácil, parece fácil. Están todos amontonados pero quizás por un centímetro, un milímetro, diez y la pelota no pega en el cono. Y por ahí el error es apuntar al punto verde directo, sino que hay que tirar al bulto. Pero bueno, hay que ver cuánto hacen los demás. ¿Con qué nos vamos? Bueno, tenemos la empuñadura. Nos va a enseñar Paquito qué tipo de empuñadura tiene que utilizar un jugador, desde principiante hasta la empuñadura que usa él. Esto es muy importante para los jugadores que recién se inician. Cómo agarrar la paleta es clave para poder producir una buena técnica. ¿Lo vemos? Vamos. Aquí lo compartimos. Los jugadores profesionales estamos constantemente cambiando la empuñadura dependiendo del golpe que usemos. Puedes tener una base y una, digamos, la continental que es como si agarraras un martillo. A partir de aquí puede o pronar o supinar, es decir, o abrir o cerrar más la pala y en función de cada golpe, por ejemplo, para sacarla por tres, a mí me gusta abrir un poquito para que la bola coja más efecto. Si me piden, y tú Paquito, dime una sola empuñadura que estoy empezando, entonces te recomiendo que cojas la pala como si de un martillo se tratara, digamos, con una forma de V, que haga una forma de V sobre el canto de la pala, apoyamos el dedo gordo en el puente, más o menos a la altura del puente, que para algo está, y a partir de aquí con esta empuñadura podemos realizar todos los golpes y todos los efectos posibles. Bien, y de esta manera vamos llegando al final de Rosario Deportes Padel con una curiosidad que nos trae Cristian, como siempre, estas curiosidades de la web, música y pádel, ¿cómo es eso? Bueno, como siempre encontrando curiosidades en la web, lecciones de pádel cantadas, y muy bien cantadas, y también muy bien explicadas, muy bien explicadas, el tipo de nivel que hay que hacer las clases cantadas por Salvita Project. La verdad que es, primero es muy gracioso, pero a la vez nos educa, así que me gustaría que todos lo vean. Vamos a compartirlo, dale. Señoras y señores, bienvenidos a las lecciones de pádel de Salvita Project, el pádel en tres volúmenes, más volumen competición. Como jugar al pádel en tres volúmenes, tú quieres jugar a este deporte y hacerlo bien, pues empieza por ponerte de lado. Este es el ABC, juega tras la línea o en la red, si te quedas por el centro de la pista, estás dead. ¡Vamos! Domina el drive y el revés, tira un globo fácil cuando salgas de pared, a este nivel para no estar a la cola, no te rompas la cabeza, solo hay que meter la bola. Sube, bolea, retrocede y bandejea, tienes que aprender a jugar ya como sea. Sube, bolea, retrocede y bandejea, no pierdas la red o perderás esta pelea. ¡Vamos! Sube, bolea, retrocede y bandejea, sácala por tres o por cuatro, por la puerta. Sube, bolea, retrocede y bandejea, ¿cómo jugar al pádel? Volumen 2, saca cortado, mueve los pies, si no apretas la bolea nunca llegarás al tres. Dobles, contras y bajadas de pared, debes dominarla si no quieres perecer. Resta por el centro, domina el paralelo, juega por abajo o manda un globo al cielo. Este nivel tiene fácil solución, quien domine la bandeja será siempre el campeón. Sube, bolea, retrocede y bandejea, tienes que aprender a jugar ya como sea. Sube, bolea, retrocede y bandejea, no pierdas la red o perderás esta pelea. Vamos, sube, bolea, retrocede y bandejea, sácala por tres o por cuatro, por la puerta. Sube, bolea, retrocede y bandejea, ¿cómo jugar al pádel? Volumen 3. Si no dominas el cortado y dominas el liftado, lo siento compañero, aquí estás muy limitado. Amaga por arriba o pon el rulo a la valla, a estas alturas bola fácil, no se falla. Quieres sacarla por tres, piénsalo bien, este es el tercer nivel, muchos te la van a coger. Último consejo, anticipa la pegada, márcate una dormilona, siempre levanta la grada. Sube, bolea, retrocede y bandejea, tienes que aprender a jugar ya como sea. Sube, bolea, retrocede y bandejea, no pierdas la red o perderás esta pelea. Vamos, sube, bolea, retrocede y bandejea, sácala por tres o por cuatro, por la puerta. Sube, bolea, retrocede y bandejea, ¿cómo afrontar la competición? Si sigues vivo en el partido, toma nota campeón, este es el último nivel, lo llamo competición. Aquí entra en juego, la estrategia es parte del entrenamiento, estudia a tus rivales desde el calentamiento. Sea ágil, llévalos a tu terreno, a veces acelera, otras veces echa el freno. Selecciona cada golpe y serás el rey del mambo cuando pegues desde el fondo y te la traigas a tu campo. Y de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Rosario Deportes Padel, un programa hecho por gente de Padel. Gracias Cristian por acompañarme como siempre. Gracias a vos por la invitación. El profesor Cristian Aquino, como cada viernes, trayéndonos todo lo que deja el World Padel Tour y las curiosidades de la historia del Padel, no solo en la República Argentina, sino también en el mundo. Con más deporte nos encontramos el próximo viernes a las 20.30 en una nueva edición de Rosario Deportes Padel con más finales que se empiezan a disputar este fin de semana con competencias a partir de hoy, viernes, sábado y domingo en todos los complejos de la asociación. Todo eso estará reflejado el viernes que viene a las 20.30. Que tengan una excelentísima semana. Chau, chau.